Dios Padre, yo soy tu hijo, porque te acepté, mi salva con mi besa. Él, si te acepto, seré vivo ahora y siempre, y entonces tú me llevarás. La tuya, celestial, y allá, me adoraré, por siempre, con el plenivar. Con toda mi familia y mis amigos. La tuya, celestial, y allá, me adoraré. Y allá, me adoraré. Por siempre, con el plenivar. Con toda mi familia y mis amigos.